Bueno, empieza un nuevo día y ayer terminamos la noche, como os dije, en Chania, en el puerto de Chania. No os grabé imágenes porque fue un poco más relax y aparte como ya había grabado imágenes la noche anterior, pues tampoco había... la verdad es que fuimos a la misma zona, entonces bueno, estaba todo bastante similar. Y nada, ahora estamos otra vez en pie. Otra vez, bueno, son las 7 y media de la mañana y vamos a ir para el sur, para el suroeste, a una playa que es la playa de Lafonisi, que es una de las playas más famosas de aquí de Creta. Así que también se pondrá a tope de gente, así que nuestra idea es intentar llegar otra vez antes de las 9, porque tenemos como una hora de viaje hasta allí. Ahí me cae sin voz. Tenemos como una hora de viaje. ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado a la playa de Lafonisi. Es un viaje, si venís desde, quizámos como nosotros, es alrededor de una hora. No esperéis ningún tipo de autopista como hay para ir a otros puntos, sino que para venir hasta Lafonisi hay que seguir. Es toda una carretera así sinuosa, con muchísimas curvas, atravesando varias montañas. Entonces, bueno, es un camino, o sea, es mucho mejor que el de ayer para ir a Valos, porque no es como era todo ese camino de cabra, sino que esto es una carretera normal de doble carril, aunque no esté pintado, pero bastante mejor. Entonces, en alrededor de una hora os plantáis aquí en Lafonisi, en el parking. Hay bastante sitio, pero lo mismo que os dije en Valos, mejor que vengáis cuanto antes para evitar, porque seguramente os hará muchísimo sitio en el parking. Y en las tumbonas que están puestas por toda la playa también, tenéis todo el sitio que queráis. Y son las 9 de la mañana. Seguramente, cuando nos vayamos, estará todo esto lleno y los coches estarán aparcados ya, siguiendo el camino hacia afuera, pues como estaba ayer Valos. Por eso siempre, en puntos tan turísticos como este, mejor venir lo antes posible, para disfrutarlo aunque sea un rato para vosotros solos y estar bien situados. Nosotros hemos cogido una tumbona a pie de orilla, en primera línea. Entonces, bueno, pues es otra ventaja. La playa esta de Lafonisi es muy conocida. Antes no era tan turística, pero en los últimos años se ha hecho súper turística y cada vez más masificada. Y es muy característica por la arena roja. Esto se debe, bueno, más que roja, arena rosa. Esto se debe a que hay muchas corales marinas por aquí que son de color rojizo y entonces todo eso le va destiñando y va dando esa tonalidad rosa a la arena que hay, sobre todo a lo largo de toda la orilla. También es característico porque divide lo que es el mar y crea como una especie de laguna, que es esta que tengo aquí detrás, que no llega a cerrar del todo, pero bueno, es una parte mucho más tranquila, en la cual otra de las características de esta zona y de muchas playas de Creta es que no cubre mucho el agua. En esta parte, pues por ejemplo, esta laguna que hay aquí no cubre más allá de las rodillas. ¡Gracias! 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 Vamos ahora caminando hacia una de las islitas y lo que os comentaba, ahora mismo aquí no cubre nada, está poco más que los tobillos, hay alguna zona que llega a las rodillas, pero es que ahora mismo, mirad, en los tobillos y estoy totalmente metido en la laguna. O sea, aquí, ¿veis? En mitad de todo y podéis ir eso, caminando de sitio a sitio, entonces es divertido. Ahora, si os queréis bañar, pues lo típico de poder nadar, bucear un poco y tal, pues hay que alejarse un poco más o hay zonas que ya son más expuestas al mar, que iremos ahora después, entonces bueno, hay un poco de todo. También tenéis, hay actividades, creo que las tumbonas todavía no hemos pagado, pero creo que son en torno a 9 euros por persona al día. Y luego tenéis distintas actividades que hay, por ejemplo, podéis hacer kayak o stand-up paddling y estas actividades pues cuestan entre 9 y 15 euros la hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos de la playa de La Funisi, la verdad es que nos ha encantado, o sea, es un paraíso, el color del agua es irreal, todas las tonalidades de azul que hay, ese azul turquesa, hemos estado haciendo snorkeling, que es una muy buena opción, os recomendamos si tenéis máscaras o gafas de snorkeling que las llevéis, si no las podéis comprar en los chiringuitos que hay al lado de la playa, que es lo que hemos hecho nosotros también. Hay para comer, bueno, pues sirven bocatas y cosas así. Y la verdad es que es como para pasar todo el día, nosotros nos vamos ya, son las dos y media, hemos estado desde las nueve de la mañana, o sea, hemos estado un montón de tiempo y aún así nos hubiéramos estado todo el día, pero bueno, queremos ver también otras cosas y como al final del tiempo es limitada, pues preferimos asumir otras cosas, aunque ya os digo que aquí es para estarse todo el día tranquilamente. Y nada, ahora vamos a ir al Outrop, que es un pueblecito pesquero que hay al sur. El problema es que como Creta no está, no la infraestructura, tampoco es que sea muy, que esté muy bien conectado todo, pues hay que volver por donde hemos hecho el camino de la mañana, el camino de la montaña, una hora hasta Chania, y de ahí tendremos otra hora y media más o menos, hasta el puerto del Outrop, dos horitas y media. Igual paramos por mitad de camino a comer algo, que no hemos comido en todo el día, hemos ido picando alguna cosilla, así que nada, a ver si encontramos algún restaurante que nos pille más o menos de camino, algo que podamos picar, y os contamos ya cuando lleguemos al Outrop. Después de casi tres horas de coche hemos llegado a Esfakia, hora Esfakia, que es un pueblecito en la costa, al sur de Creta, y hace todavía bastante calor. Y ahora lo que vamos a hacer es coger aquí un barco que nos lleve al siguiente destino, al Outrop, que es el pueblecito pesquero donde vamos a pasar hoy la noche. Y no hay un camino directo para llegar en coche hasta Outrop, así que tenéis que ir a uno de los pueblecitos que tenga una conexión en ferry con este pueblo. Entonces uno de ellos, el principal, es Hora Esfakia, que tiene en la parte del puerto, podéis comprar directamente los tickets para ir hasta el Outrop. Salen durante todo el día, no hace falta que reservéis con antelación, porque salen durante todo el día, son 6 euros por persona a la ida, y tarda unos 20 minutos. Así que nada, estamos atravesando ahora el pueblecito este de Hora Esfakia, y a las 5 y media, ahora en unos 15 minutos, ya sale nuestro ferry hacia allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.